Rey, ya te enteraste, Reiso Ramón subió el desgarre del bíceps y no se va a poder presentar esta noche. ¿Qué opinión tú tienes para la fanaticada? Yo sé que tú eres muy responsable y sé que te sientes como que quisieras luchar esta noche porque tenías el compromiso ya. Pues fíjate, profe, déjame confesarte que yo estaba bien deseoso de llegar esta noche aquí a Cagua por dos razones. La primera, porque aquí mis compañeros tienen una prueba bien fuerte porque se van a enfrentar a los mexicanos y ustedes saben que los mexicanos están diciendo que ellos son mejores que nosotros. Y la otra razón que yo estaba bien deseoso de llegar era para poner en su sitio a Reiso Ramón porque tú sabes que este señor, semana atrás, él decía que iba a venir esta noche aquí a Cagua a quitarme el campeonato universal y a llevárselo para Miami. Y mira qué ironía de la vida, profe, que no se pudo presentar aquí. Yo estoy aquí presente, estaba dispuesto a defender el campeonato universal contra él. Si él no vino, profe, eso es problema de él. Yo estoy aquí presente, cumplí con mi gente, con mi fanaticada. Y yo lo que quiero es que ustedes le den el más de los apoyos a mis compañeros ya que se van a enfrentar a los mexicanos próximamente ya en un ratito. Bueno, ya lo saben, Rey, pide de todos ustedes que lo acompañen a nuestros paisanos puertorriqueños en esta gran invasión azteca. Por ahí se encuentran esos luchadores preparados para este gran evento. Yo sé que va a ser una noche grande, mucha acción y mucha emoción. Rey, muchas gracias. Gracias, profe. Y don Isaac. Bueno, y luego de Rey González cusarse de la fanaticada por no poderse presentar en esta cartelera ya que Reiso Ramón no iba a estar presente, hubo una sorpresa porque Fidel Sierra se encontraba entre la fanaticada. Y la verdad que nadie sabía que se encontraba, prácticamente estaba disfrutando de la cartelera. Estaba de fanático viendo la acción de lo que iba a suceder en este gran evento de invasión azteca. Parece que se sintió ofendido por las palabras de Rey González. Y vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir el cubano Fidel Sierra, que como siempre nunca ha sido corto de palabras. Y ahí está pidiendo micrófono. Escuchemos a Fidel. Una cosa, ahora me invito, que quiero que todos los puertorriqueños, que me oigan ahora. Rey González. Rey González, yo quiero que tú salgas para acá. Tú te pones a hablar aquí de Rey Cerramón, de los cubanos, o aquí está el cubano Fidel Sierra, el cubano número uno. El cubano que todavía se siente con Fidel Castro y lo sentemos a comer y ser lo que damos la gana. Sí, ponlo. Sí, ponlo. Sí, mira. Están mirando el nombre de Habana, Cuba, Fidel Sierra. No, tú te calles la boca, profe. ¿Cuál es el problema, sí? Te calles la boca. ¿Cuál es el problema, Fidel? ¿Qué es lo que te pasaste, eh? Que ahora tú te pones a hablar de los cubanos. Que Rey Cerramón. Y ahora, mira, antes era el nene. Antes era el nene de las nenes. Y ahora es un gallo grande este EO, ¿eh? Ahora eres campeón a una vez, San. Pero Rey, tú no te pones a hablar, man, de ningún cubano. Porque, mira, no te lo esperas. Déjame decirte una cosa, déjame decirte tú una cosa. Yo tengo muy buenas amistades cubanas y personas como tú, cubanos como tú, son los que hacen que esos cubanos se sientan indignados y se sientan molestos por la mierda que tú estabas hablando aquí. Déjame decirte una cosa. Déjame decirte una cosa, profe. ¿Qué es lo que busca este señor? ¿Buscarle el puesto de Rey Cerramón? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Buscarle el puesto de...? No, yo lo que quiero decir a ti. Que si no fuera por los cubanos, los puertorriqueños ni tuvieran esta isla. Porque los cubanos son los dueños de Puerto Rico. Y los cubanos son mejores que los puertorriqueños, perro. Pues tú piensas que tú eres mejor que los puertorriqueños, que los cubanos son mejores que los puertorriqueños. Pues déjame decirte una cosa. ¿Por qué tú no coges el puesto de Rey Cerramón? Tú tienes ropa de luchar, cámbiate. Yo me cambio y luchamos ahora mismo ahí, yo he puesto la caridad. Bueno, ¿qué le contestas a Rey? Mira, yo no vine aquí a luchar. Yo vine aquí a decirle aló a unos cuantos amigos que yo tengo allá atrás. Y te oigo a ti hablando, man, de los cubanos luchadores. Pero si tú quieres luchar conmigo, yo no tengo ropa de luchar, nada más tengo esta ropa que tengo puesta. Pues eso lo resolvemos. Vamos a una lucha callejera. Tú luchas así, yo lucho así. Y le dices, vamos ahora. Y yo soy fin del campeonato contigo ahora en estos momentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, comisionado, que ponga la lucha callejera. No tiene ropa de luchar. Yo estoy dispuesto a luchar así mismo. Como si él quiere, luchamos así mismo. ¿Qué usted opina de eso? ¿Le ha dado la aprobación? Pues ahí me cogió a mí. Bueno, y Fidel Sierra sorprende a Rey González a traición. Y rápidamente atacándolo. Una actitud característica de Fidel Sierra atacando a Rey González. Lo lleva contra la mesa de transmisión. Atacándolo con todo lo que encuentra a su mano. Una silla utiliza Fidel Sierra para atacar a Rey González. Rey González está prácticamente desagrando ya producto del ataque de Fidel Sierra. Que le está dando con todo lo que encuentra rápidamente. Ahí estamos viendo como Fidel Sierra está atacando a Rey González. Ahí lo tiene y golpe sólido de Fidel Sierra. A la cabeza de Rey González que ya está abierta producto de los sillazos. Fidel Sierra pierde el balance pero sigue atacando a Rey González. Ahí se apodera una vez más de la silla y sigue atacando a Rey González. Ahí se va corriendo. Más adelante se enfrentaron en una lucha callejera. Y la verdad que la cosa se puso bien caliente entre Rey González y Fidel Sierra. Bueno, y estaba enfrentándose Fidel Sierra, niño de cobre. ¿Cuándo? Vamos a ver qué fue lo que pasó en el momento culminante donde se vio envuelto Rey González. Hermano, ahí está buscando algo. Un pote me parece. No sé qué será lo que trae Fidel Sierra. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer. Usted vio ese cuerpo monumental de Fantasy. Vio qué cuerpo precioso. Mire, mire, mire lo que está haciendo Fidel Sierra. C, U, B. Perfectamente claro. Diga usted lo que dice ahí. Bueno, me parece que está tratando de escribir Cuba en la espalda del Rey González. Fidel Sierra, molesto, se sintió ofendido por el abuso que estaba cometiendo Fidel Sierra. Ahí está moviendo Fantasy. Agarra y se monta prácticamente en la espalda con todo su peso. Atacando a Rey González. Vienta lo sujez. Ahí está Fidel Sierra. Le pega con el pote. Una vez más sigue castigando a Rey González. Y lo tiene en malas condiciones. Le pegó dos veces con ese pote de metal, aparentemente. Y sigue pateando a Rey González. Ahí viene a escribirlo, pero ahí viene Ricky Santana. El hombre que niega a su patria. Dice que se siente orgulloso de estar en Puerto Rico. Claro, si aquí es donde come tres veces al día. Allá en Cuba no puede comer porque este hombre, si niega a la patria, imagínese, niega hasta a la madre. Aquí entonces viene a meterse de presentado tanto Rey González como Ricky Santana. Y apenas las cosas se le están poniendo difíciles frente a Fidel Sierra porque las cosas pueden ponerse peores. Hay una cosa que se llama agradecimiento, palabra que usted no conoce. Vamos a escuchar a Fidel Sierra. Acaba de escribir la palabra. Parece que estaba tratando de escribir Cuba en la espalda de estos señores. Escribí lo que me dé la gana. Mira la bella. Bella pero peligrosa. Rey González. Esta noche en Manatín. Cuando nos metimos en ese ring. Yo voy a acabar contigo. Y cuando acabo contigo, como yo me llamo, el hombre de la Habana, Cuba Fidel Sierra. Te voy a pintar esa espalda. Y ponerte Cuba arriba de la espalda. Porque Cuba es el número uno. Y Puerto Rico no sirve para nada. Bueno, esas son las palabras de Fidel Sierra. Tan pronto se recupere. Voy a tratar de llegar donde Rey González para escuchar. ¿Qué nos tiene que decir sobre esto? Rey, la verdad que es increíble lo que está, los abusos, los abusos que está cometiendo Fidel Sierra. ¿Cómo te sientes luego de esto que trató de faltarte respeto y humillar a este muchacho? Espérate, profe. Ya tú lo has dicho. Este Fidel Sierra. Yo no sé qué es lo que se trae en mente. Ahora ha cogido con pintal ahora. Ese por un muchacho. Después que lo derrotó, le viene y lo pinta la espalda y abusando de él. Pero Fidel Sierra, déjame decirte una cosa. Yo te hago un reto a que me haga eso esta noche en Manatí. Porque tú sabes, profe, que aquí lo que se hace es que aquí se paga. Y si él cree que él va a coger el spray ese y va a venir a humillar a nosotros luchadores puertorriqueños, está bien equivocado. Así que Fidel Sierra, yo te hago un reto, voy y repito, a que venga y lleve el spray ese y me trata de hacer lo que le hiciste a ese muchacho. Porque te garantizo que el spray ese, te digo que si se lo cojo, profe, se lo voto y le doy en la madre porque eso es lo que se merece. Fidel Sierra, tú eres un perro, tú tienes que pagar eso que tú hiciste aquí esta noche en Manatí.